Foro Aproximaciones Constitucionales a la Reforma Penal Colombiana La Corporación Universitaria de Sabaneta, Unisabaneta, por medio de la Vicerrectoría de Investigación, realizó el foro Aproximaciones Constitucionales a la Reforma Penal Colombiana, el viernes 19 de septiembre, en la Casa de la Cultura La Barquereña de Sabaneta, Teatro Leonor Díaz Montoya. Estas fueron algunas de las opiniones de nuestros invitados. Yo creo que este tipo de foros y de paneles y de incursiones de la academia en, dijéramos, guiar el criterio del sector político y en particular del Congreso, son muy provechosos. Estas iluminan, dan salidas, aclaran dudas y sobre todo establecen un hecho y es que sin teoría es imposible conducir una acción legislativa provechosa y adecuada. Aproximaciones Constitucionales a la Reforma Penal Colombiana tuvo como objetivo lograr una sensibilización sobre la reforma al modelo de enjuiciamiento criminal vigente de cara a las garantías y principios que rigen a la Constitución, debido a que el derecho procesal penal tiene su inicio en la Constitución Política, toda vez que es ésta la que determina cuáles son los fines que deben ser alcanzados a través del proceso. Expusimos los sistemas jurídicos que reaccionan frente al derecho que tiene el acusado de apelar la decisión que le es contraria. Hay algunos, como en Estados Unidos, donde si existe una absolución, por ejemplo, emitida tras un veredicto de un jurado, la Fiscalía no tiene la posibilidad de apelar esa absolución. Otros sistemas donde la Fiscalía sí puede apelar a absoluciones, pero hay limitaciones. En Canadá, por ejemplo, con la orden que daría un juez de segunda distancia o un tribunal de segunda distancia, de que el juicio se repita, o en Suráfrica, donde la apelación solamente puede hacerse por cuestiones de derecho. Y otros países como el nuestro, donde la Fiscalía puede apelar por razones de hecho, por razones de derecho. Cualquiera de estas tres opciones, lo importante es que si hay una condena en segunda instancia, la revisión que después se haga en casación sea lo más amplia posible para cumplir con el famoso principio del doble conforme, según el cual, si alguien es condenado, un superior tiene que tener la posibilidad de revisar de fondo el derecho y los hechos de la condena que así sea impuesto. El foro contó con la participación de expositores como el doctor Juan Carlos Arias Duque, doctor Juan Guillermo Jaramillo, doctor Orlando Muñoz Neira y la doctora Hilda Astrid Carvajal. Y con la presencia de honorables congresistas como la doctora Nidia Marcela Osorio, el doctor José Obdulio Gaviria, el doctor Nicolás Albeiro Echeverry, el doctor Horacio Gallón y el doctor Juan Diego Gómez. En primer lugar quiero felicitar la Corporación Universitaria Unisabaneta que ha logrado a través de la academia converger no solamente a sus estudiantes sino a toda la sociedad pensante con el fin de buscar construir parámetros para mejorar la eficiencia de herramientas jurídicas, herramientas sociales y académicas en nuestro país. Este es un proyecto muy importante y la universidad en muy buena hora y de una manera de mucha calidad ha venido haciendo estas convocatorias. Queremos felicitarlos. Yo creo que la importancia de este tipo de eventos es de suma trascendencia lo que nos da la posibilidad de hacer ese acercamiento, de recomponer ese divorcio entre una sociedad civil y una sociedad académica que necesita nutrirse una y otra de cada uno. Foro Aproximaciones Constitucionales a la Reforma Penal Colombiana organizado por Unisabaneta.